Bueno, esto es un tubo o una camisa, es una forma para calzar el pistón para ponerle los aros aquellos que no lo quieren agarrar en la morsa recordamos que para agarrar la bien en la morsa hay que agarrarla acá si no se nos puede deformar la biela, pero si estás seguro de que no vas a deformar la biela te conseguís un tubo o algo de esto de esta manera después de haber medido la luz de los aros correspondiente a cada cilindro la vamos ordenando tres aros tenemos, ¿no? bueno, entonces habíamos mirado aquel aro tipo 88 que tenía dos láminas ya te lo voy a mostrar en la otra vuelta en uno de mis videos aparecía este aro ¿está? que eran dos láminas y un resorte ¿está? ahora vamos a mirar, ya que se nos presenta la ocasión con este motor de Toyota vamos a mirar este tipo de aro ¿está? que es distinto si vos lo ves viene con un resorte adentro ¿está? este aro para empezar lo tenés que desarmar o sea, tenés que sacar el resorte de acá adentro ¿está? antes de hacer cualquier cosa con el aro sacas con cuidado porque se parte el aro es frágil sacas este resorte de acá adentro ¿ves? este resorte va acá adentro así bueno, el aro te viene así ¿está? y lo primero que hay que hacer es sacar este resorte después que sacas este resorte podés medir la luz del aro o sea, de este arito de afuera lo colocás lo presentás y lo empujás y ahí medís la luz del aro acá medís la luz del aro como si fuese cualquier aro ¿está? vas a ver que en el manual te pide en el caso de Toyota estás pidiendo 0.25, 30 ¿está? bueno, me acuerdo tenés que medir la luz de todos los aros y separarlo cilindro por cilindro yo no estoy separado acá arriba ¿está? bueno este es el primer aro que se coloca este aro además tiene otra particularidad que este resorte ¿está? que viene así entero se desarma así ¿está? y te queda el resorte derecho ¿ok? entonces el cuidado que tenés que tener con este aro el otro aro el problema que tenía era que se se calzaba mal el resorte bueno el problema que tiene este tipo de aro es que se parte muy fácil ¿está? te fijás el tema de la marca ¿está? que tenga la la marquita ahí iba para arriba como en el otro caso y bueno el asunto es así vos sacás el aro lo pones en la canaleta del pistón ¿está? enbocas el aro así de esta manera ¿ves? por el acelerado separado ¿está? ¿está? metes sobre el aro del pistón lo embocas así ¿está? y lo cerrás ¿está? y acá te queda puesto lo que es el resorte fantástico bueno después va la parte de afuera ¿está? la parte de afuera te fijas la marca la marca va para arriba ¿está? y la particularidad es que la unión por ejemplo si la unión te quedaba acá esta canaleta va del lado opuesto ¿está? si la unión del resorte te quedaba acá este aro va así si te hubiese quedado al revés iría al revés ¿está? este aro tenés que tener mucho cuidado porque se parte de nada si tenés una una pinza de aro fantástico lo podés abrir ¿está? y lo vas metiendo que calce tiene que calzar parejo en el resorte ¿está? y quedar la unión a 180 grados si nosotros miramos la unión queda de este lado está bien ¿está? bueno el segundo aro y acá tenés el que me preguntaba de la diferencia de los motores diésel bueno acá tenés otra diferencia que en los motores anastas se da menos se da pero se da mucho menos vos tenés acá un aro acá arriba que es cónico ¿está? si vos lo mirás el aro de frente es cónico y si vos probás el aro así no entra en la ranura lo tenés que poner para que entre este es el primer aro de arriba ahora vamos a hablar del segundo aro el segundo aro este es el segundo aro lo medí también con la marca hacia arriba y vamos a hablar de qué es lo que hace el segundo aro el segundo aro la particularidad que tiene es el aro central es el aro funcional ¿está? el aro de arriba es el aro de fuego el aro de abajo es el aro de aceite el controlador de aceite este segundo aro es el aro de compresión que se le dice hace el trabajo de compresión y termina barriendo el aceite que deja este aro de aceite o sea la mitad de la función de él es comprimir y la otra mitad es barrer el aceite ¿está? en el primer aro el que te decía que era cónico en los motores diésel en algunos motores nata muy comprimidos también aparece a veces este aro te das cuenta que es cónico cuando lo ponés porque si vos lo probás así el aro no entra en la ranura y después que lo ponés sí ¿está? después que lo ponés sí entra todos los aros que vas a poner tienen que estar con la marca para arriba lo que también tenés que comprobar es que los aros no sobresalgan de la canaleta o sea si yo te muestro el pistón así si yo te muestro esto así los aros no tienen que pasar la canaleta ¿está? se tienen que esconder en la ranura te puede venir algún aro que queda al ras pero nunca puede quedar el aro para afuera ¿está? si esto es así y vos lo armás así no vas a tener ningún problema no solo que que no es lo mismo que si vos me diste los aros o no ¿está? sino que tampoco o sea vos vas y pedís un aro para tal modelo macaludo te dan un aro donde el vendedor se haya equivocado vos le estás poniendo cualquier cosa vuelvo a repetir lo mismo ¿quién está armando el motor o el auto? el vendedor que te vende los repuestos y te dice ponelo que anda o vos esa es la pregunta que te tenés que hacer ¿está? ¿vos vas a todas las casas repuestos? ¡ah! esto lo llevan siempre esto siempre anda esto es una cosa ahora ahora ¿quién es el que está armando? el vendedor o lo está armando vos de motor ese es el tema bueno como te vine diciendo este aro que se separa así lo pasas por acá ¿está? y lo unís por acá el segundo el arito de aceite por ahí te compras un juego de aro lo tirás para adentro y después soplás ¿y cuál era el problema? no sabés ni la luz que tiene ahí está el tema ¿ves? le apuntás esta ranura que tenés acá la juntada de los dos resortes a 180 grados vamos a decir cruzado le ponés el aro aceite en la posición que va ¿está? hay mucha mucha cosa con este tema de los aro y muchas cosas del cambio de aro el cambio de aro el cambio de aro que funcionaba antes que no es el mismo cambio de aro que ahora pues se ponen a conversar dos personas ¿no? y una le dice a la otra ah yo le hice un cambio de aro y el otro dice ah no te conviene porque yo le hice un cambio de aro también y no me anduvo pero ahí está el tema o sea los dos se cortaron el pelo en distinta peluquería ¿eh? ese es el tema ¿cómo queda el cambio de aro si le haces el cambio de aro te queda bien te queda mal y según donde hayas hecho el cambio de aro ¿cómo estaban los cilindros? no es tan general como decir ah le hago un cambio de aro o no le hago un cambio de aro por ejemplo este motor no tolera un cambio de aro le meto un cambio de aro y es peor ¿no? porque los cilindros están encuadrados y yo le pongo un aro que es redondo y va a soplar más ese es el tema no hay que cambiar los aro cambia los aro cambia los aro y los cambia cualquiera el tema es que el aro que vos pongas es el que corresponde ahora ¿cómo te das cuenta si es el aro que corresponde? el otro día me estaba escribiendo un compañero ahí me dice yo esto no sé si contarlo o no ¿no? me dice no porque vos sabés que dice un trabajo era de de Argentina bueno dice un trabajo dice a un remisero y y está como loco el remisero por ley dice que que mi trabajo es muy caro y si pero ¿por qué fue caro el trabajo? después me explicó ¿no? ¿por qué había salido caro? el tema es que el nombre tenía todo trancado ahí tenía tenía todo oxidado todo trancado los problemas no salían con prensa hubo que calentarlo hubo que esto hubo que lo otro bueno no es lo mismo no es lo mismo bueno me cambio la zapatilla y ahí ¿entendés? bueno después ponernos los aros los controlas todos que vayan con la marca para arriba ahí está ahí tiene hay cosas que que hay que hablar hasta antes y no todo y no todo está en general yo me voy a cortar el pelo no tengo mucho ¿no? eso sí que me roban la plata cuando me voy a cortar el pelo pero bueno es un tema aparte yo me voy a cortar el pelo ¿no? a una peluquería y después voy a decirle a un amigo que tiene el pelo distinto al mío este no no te conviene cortarte el pelo porque ¿sabes qué? yo me corté el pelo y me salió carísimo y el final de lo mismo bueno mejor vamos a hablar de lo que estamos haciendo ¿para qué meternos un problema ajeno? habría que hablar de cómo de cómo son los aros cuando los compran el fabricante te arma los motores ¿no? ¿y el hombre que hace cuando arma los motores el fabricante lo arma con los mejores aros adivina para qué quedan los peores aros y el peor aro te queda apagó cuando cuando vas a armar un motor ¿ta? para eso queda queda el peor acuerdate siempre que esto acá va en contra bueno este aro controla el aceite no es que no lo deje pasar lo controla dice algunos dicen mi motor no gasta una gota de aceite bueno yo te digo desde ya que una gota de aceite tiene que gastar pues si no aquello se pega ¿ta? una gota de aceite va a gastar de repente no te das cuenta de repente ya está 100 gramos de aceite de cambio a cambio ahora muy buena parte de los motores sobre todo volvagen te dice que puede gastar un litro de aceite cada mil kilómetros lo habrás escuchado eso por ahí y muy buena parte de los fabricantes de aro te da la luz de aro pero es la luz mínima de aro no te da una máxima luz de aro si vos lees un manual el manual si te va a decir luz mínima y luz máxima pero si si por ahí te lo da el fabricante el fabricante te va a decir este solamente la luz mínima la luz máxima no te va a decir nada por lo que vos pones el aro te va a andar todo precioso pero no sabes como va a soplar y como va a gastar aceite ahí está el problema bueno vamos a aceitar esto después que lo vamos a usar y vamos a ver si corren más o menos bien por ejemplo ¿ves? acá este aro no me corre bien porque este aro tiene un machucón es imperceptible el machucón si yo lo empujo el aro para arriba no sale mira yo lo empujo para arriba no sale ¿está? mirá está pegado empujo este ves que sale empujo este sale empujo el del medio no sale mirá que pavada mira ahí tenés este aro se pega después tiene un machucón tiene un machuconcito mirá no sé si se llega a ver ahí ese machucón no me deja trabajar el aro mirá que pavada bueno no te hay que sacar no te hay que sacar de nuevo para bailar eso no te hay que sacar 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 no te hay que sacar